XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarle a esta hora de la tarde, iniciando en esta semana laboral lunes con su programa El Reportero Urbano, aquí, a través del nuevo Superchannel 22, un servidor, Salvador González. Platíquenos cómo les fue el fin de semana, sobre todo, muy importante, muy importante, danos a conocer las quejas, las denuncias, lo que pasa ahí en la colonia donde usted vive, en su centro de trabajo, lo que pasa ahí en el sector salud, en el sector educativo. Hay muchos temas, sin duda, de qué platicar. Usted forma parte importante de este programa, porque usted lo hace posible con sus quejas, con sus denuncias. Créame, si usted no se quejara, yo no estaría aquí. Así bien fácil, bien, bien fácil. Si usted no se quejara, si usted no denunciara, si usted no utilizara el centro de mensajes a esta hora de la tarde, yo no estaría en este momento al aire. Gracias a su confianza, gracias a sus denuncias, es como nos mantenemos en esta actividad, en las colonias de Piedras Negras, 878-122-2222. Es el centro de mensajes, 878-122-2222. Centro de mensajes y WhatsApp, donde nos puede mandar mensajes de texto, nos puede mandar fotografía o video, también, con mucho gusto. Mire, el día de ayer hubo una marcha, una manifestación, ¿verdad?, por parte de la comunidad gay, allá en el municipio de Nava, Coahuila, allá en el Nava, iniciando desde la colonia Bosque, en la Bosque, para terminar precisamente en la plaza principal, ahí por la presidencia, la marcha de la comunidad gay, en los cinco manantiales, se hicieron presentes ahí en el municipio, en el municipio de Nava, Coahuila. A ver si más adelante, mi estimado productor, tenemos la oportunidad de platicar vía telefónica, con Alejandro Alexander, Mayito, Mayito, para que él, de viva voz, nos dé a conocer los pormenores, que realizaron el día de ayer, en este municipio del norte de Coahuila, en el municipio de Nava, sobre esta marcha, qué platicaron, cuál fue el resultado, o qué es lo que buscan, sobre todo, con este tipo de manifestaciones, allá en el municipio de Nava. Así es que productor, ahí le encargamos la comunicación, con Alejandro Alexander, Mayito, Mayito, para el pueblo de Piedras Negras. Mira, tengo mucha información, información también, con todo esto que ha pasado, con cerca de 60 trabajadores, aproximadamente, que se originó este tema, durante el fin de semana, pero que hoy se lo presentamos, porque acuérdense que se atraviesa, el sábado y domingo, hoy se lo presentamos también, el tema de los trabajadores, de la empresa Doxa, esta empresa, que presta sus servicios, a la Constellation Brand, el tema es sobre, el pago de utilidades, tenemos tres figuras, en entrevista, tenemos a uno de los trabajadores, bueno, este ya es, ex trabajador, pero es el que levantó la voz, en su momento, también tenemos, entrevista, con el delegado, del sindicato, y con el procurador, del trabajo, tenemos estas tres figuras, también tenemos información importante, lo que hace minutos, aconteció, allá en, la Procuraduría General de Justicia, del Estado, Región Norte 1, delegación, bueno, también tenemos información, sobre estas familias, estas familias, que el día de hoy, se plantaron con pancartas, en mano, perdón, exigiendo, sobre todo, exigiendo, resultados, a la autoridad correspondiente, sobre la desaparición, de una persona, quien trabajaba, o se desempeñaba, como empleado, de un negocio, de pescadería, aquí en el municipio, de Piedras Negras, también, tendremos a detalle, toda esta información, y claro, lo que usted nos diga, a través, del centro de mensajes, antes, nos vamos con los cruces internacionales, es lunes, iniciando semana laboral, lunes, de quienes van, a la Unión Americana, de compras, de negocio, de familiar, hoy también, precisamente, es festivo, en la Unión Americana, hoy es 4 de julio, hoy es 4 de julio, el día de la independencia, allá, en la Unión Americana, también están de fiesta, pero antes, nos vamos con los cruces internacionales, 1 y 2, Caciel, puente internacional, número 1, a esta hora, de la tarde, el puente internacional, número 1, así está el panorama, está saturado, saturado, el puente internacional, número 1, así nos lo muestran, las cámaras urbanas, del nuevo superchannel 22, ahí, en ese punto estratégico, para ustedes mostrarle, el panorama, y quienes nos escuchan, a través de la radio, la 96.7, de frecuencia modulada, les informamos, que el puente internacional, número 1, presenta importante, carga vehicular, y vamos a ver el 2, para ver, por cual, de estos dos cruces internacionales, puede viajar usted, a la Unión Americana, puente internacional, número 2, mire nada más, como dijo aquel, hoy nos acompaña la bestia, hoy también, nos acompaña la bestia, a un costado, del puente internacional, número 2, y este, el panorama, que nos muestran, en esta tarde, en este cruce internacional, segunda opción, para cruzar, está también, saturado, el puente internacional, número 2, lo que le puedo comentar, váyase, por donde mejor guste, los dos puentes, presentan, el mismo panorama, saturados, en su cruce internacional, así está el puente internacional, número 2, y también el 1, le comentaba, centro de mensajes, ya está activo, y nos están llegando, mensajes, dice, por favor, reportar fuga de agua, en la colonia, San Joaquín, en la calle, Chihuahua, entre sin nombre, y calle del agua, gracias, oiga, pero este, a ver, dice, por favor, reportar, agua, en la colonia, San Joaquín, Chihuahua, y sin nombre, pero esta, a ver, si usted me puede confirmar, por favor, el tema de la fuga de agua, que me está diciendo, a través del centro de mensajes, es, una toma, de algún domicilio, la fuga de agua, que me está diciendo, usted aquí, es alguna toma, de algún domicilio, o, es, de la línea principal, del servicio de agua, ahí a mediación, o a un costado de la calle, ojalá usted me pueda confirmar, esta, esta, esta duda que tengo, porque si es de un domicilio, pues es responsabilidad, del propietario, y si es de la calle, ahí ya intervienen, las cuadrillas, del sistema municipal, de aguas, y saneamiento, ojalá y me pueda, eh, corroborar, esta información, dice, buenas tardes chavita, a ver si usted me puede dar razón, sobre los taxis, para discapacitados, porque les hablo, y, no me contestan, tenemos en las vías, de comunicación, al próximo regidor, de piedras negras, acuérdense, que aquí, se lo estamos anunciando, primicia, en su programa, el reportero urbano, próximo regidor, de, por parte, del partido revolucionario, institucional, va a tener una curula, ahí, espero que no nada más, sea levanta mano, sino que también, aporte, muy buenas tardes, Mayito, ay, como se encarga, la línea está, para ser regidores, la línea está de aquí, uff, hasta aquí, o sea, hay varios, hay varios, delante de ti, Mayito, no, pues nomás la línea, de aquí a Saltillo, imagínate nada más, no, no, aquí estamos, está quieta, digo, pero, o sea, ¿te gustaría ganar dinero sin chambiar o no? No, mis regidores del PRI, todo, ojalá, lo que más no sé, oye, Mayito, platícanos, por favor, a la comunidad de Piedras Negras, cinco manantiales, sur de Texas, platícanos, por favor, cómo les fue el día de ayer, en esta marcha, en esta protesta, allá en el municipio de Nava, mira, primero que todo, pues muy buenas tardes, aquí a la ciudadanía de Piedras Negras, y de cinco manantiales, y de Texas, ¿verdad? Así es, yo le dije que ayer estuve presente en la marcha, que fue en Nava por primera vez, en la marcha del orgullo gay, ¿verdad? Sí. Y a la vez, este, manifestándose, este... Nada más permíteme tantito, Mayito, Jaciel, este, te encargo el... Ander, ahí está, Mayito, ahora sí, dime. Este, no, pues todo bien, te estoy diciendo de que estuvimos ayer acompañando y apoyando la marcha en Nava por primera vez, ¿verdad? Que hicieron del orgullo gay de aquí de México, que todo, que se están manifestando para que se establezca la pérdida, ¿verdad? El asesinato de nuestro amigo Evelyn. Sí. Pero no, son muy padres, ¿verdad? Agradeciendo la invitación a nuestro amigo, ¿verdad? De la comunidad gay de allá, a Efraín, y a la alcaldesa, le agradezco bastante sus atenciones hacia mi persona, ¿verdad? Siempre me hace sentir muy bien, importante, ¿verdad? Cada vez que visito la ciudad de Nava. Es que ya saben, ya saben que eres el próximo regidor. Pero bueno, cambiando este tema, sobre todo, este, Mayito, aparte de esta marcha que hicieron, de acompañados, de compañeros de la comunidad gay, de aquí de Piedras Negras, del municipio de Nava, y de otros municipios de la región norte del estado de Coahuila, Mayito, sobre esta marcha también, pero lleva un solo objetivo, y esperemos que los resultados se les den, de acuerdo a estas voces que se dejan escuchar, exigiendo, se esclarezca, como tú bien señalas, esta situación. Así es, estaban ahí los papás de Evelyn, ¿verdad? Presentes, que pedían justicia para su hijo, ¿verdad? Ya que ellos dicen que no quieren, que le pase a alguien más esto, por eso tienen que esclarezca, el asesinato de su hijo, y este, y yo sé, y estoy seguro, que ya estamos muy cerca, de las investigaciones, de saber realmente quién fue, es difícil saber, este, el asesino, o los asesinos, cuando se lleva una vida, así como la de nosotros, ¿verdad? y que tenemos varios amigos, entonces digo, es difícil, pero las autoridades competentes, están haciendo muy bien su trabajo, porque hasta ahorita, no han dado, este, información, esperando, que ya cuando den la información, sea para decirnos ya, a la luz, quién fue realmente, el asesino de Evelyn. Que aclarando, esto está en manos, de la Procuraduría. Así es, diga la licenciada Blanca Guajardo, ¿verdad? De que es una persona, que está dando el seguimiento, ¿verdad? Y muy pronto, vamos a saber quién es realmente, ¿verdad? Hasta ahorita, nos comentan, que han declarado, 10 personas, no sé si tengas la información, como presidente de la comunidad gay, también independiente, de este, de esta situación, hasta ahorita, han declarado, 10 personas, en torno a esto, a este homicidio, vaya, de este joven. No, y los que faltan por declarar, ¿verdad? Porque digo, todavía faltan muchos por declarar, y no llevamos pista, nada más que, que salga realmente, las personas, o la persona, que asesinó a Evelyn, ¿verdad? Eso es muy importante, y eso va a hablar muy bien, para la ciudad de Nava, que se esclarezca, ese es nacido, ¿verdad? Y, pues, la comunidad gay, pues, la pasamos muy bien ayer, super, conviviendo, ¿verdad? Y unos con otras personas, ¿verdad? Que yo no conocía mucho, de otras ciudades que vinieron, pero estuvo muy padre, una felicitación, desde aquí, a nuestro amigo Esraín, que hizo muy buen su trabajo, y muy buen apoyado, por nuestra amiga Gaby, ¿verdad? Así es, ojalá y se esclarezca, como bien señala la autoridad, en el lugar, se encontraron evidencias, Mayito, de este homicidio, vaya, se habla de que un vaquero, era quien lo hostigaba mucho, a esta persona, y podría ser, por ahí, la línea de investigación, pero como tú bien señalas, dejemos esto en manos de la autoridad, pero, que se esclarezca, esto, que hoy, en luta, a la comunidad gay, del norte de Coahuila. Así es, Chavita, y nada más, para hacer una aclaración, y aprovechando tu medio, que es muy importante, y que todo el mundo, todo el mundo se paraliza, a ver, el programa de Chavita, ¿verdad? Todo el mundo, que está viendo ahorita, o con esto, el programa de Chavita, porque eso, toda la gente la oigo, yo que dice eso. Muchos han querido imitar tu trabajo, como dices tú, pero no se puede, Chavita no pasa yo, bueno, entonces, yo quiero nada más, informar la ciudadanía, de Piedras Negras, que yo, aparte de ser, presidente seccional, de mi colonia, ¿verdad? Y representante, de mi grupo, el líder es, ¿verdad? El grupo vive, el original, yo, yo, yo soy presidente, de la comunidad, que hay de Piedras Negras, y aparte de eso, tengo mi asociación, Unidos por la Igualdad, AT, que es, que yo he trabajado, y sigo trabajando, por la ciudadanía, así es que la línea, que me han estado, este, pues, diciendo, como tú ahorita, ¿verdad? Que, que posiblemente llegue a ser regidor, yo les digo que no, que no es cierto, no es cierto, este, y si acaso, que llegamos a algo, es por mi asociación, porque si no, los demás líderes de colonia van a decir, pues, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, no es por ahí, yo tengo una escritura, una escritura, hace, más de 11 años, ¿verdad? Así es. y todavía no, no es cierto, todavía, este, ni se ha platicado, ni nada, o sea, yo soy, yo soy a lo que me diga mi partido, Ándele pues. Lo que me diga mi partido, y ahí estamos, Chavito, y muchas gracias, y te agradezco bastante, que siempre estés al pendiente, y más que todo, por decir tú, y su gente, no a la discriminación. Así es, gracias Mayito, y no me de las gracias, porque luego paso por el chayote. Ok. Buenas tardes, saludos a Mayito, el presidente de la comunidad gay, Unidos por la Igualdad, bueno, no descarte la posibilidad, que su partido le diga, sí, vente hombre, como regidor, vamos a darle, lo que la ciudadanía también demanda, la equidad en ese sentido. Yo me voy a un corte comercial, no le cambie, ahorita regresamos. Chau. Gracias. 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 Bien, estamos de regreso y nos vamos con información, Jaciel. Información con Juan Manuel González Campos. Don Juan, le mandamos saludos a don Juan, él es, él es ex trabajador de esta empresa, DOXA, que se encarga precisamente de la obra civil, en la empresa Constellation Brand. El tema, bueno, que él acompañados de cerca de 59 trabajadores más, dando un total de 60 trabajadores, llegaron a la Secretaría del Trabajo. El tema, obviamente trae una incertidumbre, la duda, sobre el pago de utilidades. ¿Qué ha pasado con este tema? Que esta misma empresa, el año pasado, pues no les dio nada, y este año, pues otra vez nada, que hubo supuestamente un tipo de compensación, que le quisieron manejar como utilidad, y bueno, esto hay que darle voz, hay que darle voz a estas personas, y para eso estamos aquí, en su espacio, El Reportero Urbano. Vamos a ver qué nos dice precisamente Juan Manuel González Campos. Andamos peleando las utilidades que DOXA no, durante dos años no nos ha entregado nada de utilidades. ¿El año pasado? El año pasado no nos dio utilidades. ¿Qué les dio? Nada. Nos prometieron una gratificación, y nos salieron con que al último no hubo nada. ¿Y este año? Y este año nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, que no iba a haber nada. ¿Qué giro tiene esta empresa? Ejido no es... ¿Qué giro? ¿Qué hacen? Ellos hacen la obra negra, traen todo el avance de la obra negra, ¿de dónde? Ahí en la corona. ¿En la corona? En la corona. ¿Cuántos trabajadores estamos aquí? O sea, pues llamadamente, le voy a decir de unos 60, 70, un poquito más. ¿Se platicó con los propietarios, los dueños de la empresa? Ya platicamos con algunos de ellos, y nos dijeron que no iba a haber nada, que le hiciéramos como quisiéramos, y los hemos citado ya, cuando estaban tres veces, y no se han presentado, ahorita estamos en que van a venir. Bueno, ahorita vamos a hablar, a ver qué versión extraña, pero el sindicato nos metió un bono que se dio por utilidades, digo, por avance de obra, y lo está poniendo como pago de utilidades, y eso no nos pertenece. ¿Cómo cree usted que vamos a recibir un bono para una tienda cuando las utilidades se pagan en efectivo? Yo creo que el sindicato ya tiene mucha experiencia como para decir que es por pago de utilidades. ¿Aquí en la Secretaría del Trabajo le dijeron algo? No, 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 aquí lo están citando porque mandó un papel donde manda a decir que ya se les pagó, que se les dio un bono, y por eso lo citamos al sindicato hoy. ¿Ustedes siguen trabajando normalmente o hay paro de labores? Bueno, no, ahorita pararon, los compañeros se vinieron, pero están trabajando normalmente. Yo no, porque a mí ya me despidieron por lo mismo. ¿Por qué lo despidieron? Por alegar mucho. ¿Por gritón? Por gritón, por gritón. ¿Usted qué hacía ahí? Yo era fierrero. ¿Fierrero? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto ganaba? Pues me estaban dando dos cuatrocientos. ¿Por semana? Pero sí, por semana. ¿Cuándo lo despidieron? En marzo. ¿En marzo? Motivo porque en diciembre peleamos los aguinaldos y no les convino que anduviéramos peleando porque nos iban a dar una semana y les peleamos las dos y fue el motivo de que luego, entrando de vacaciones, luego me metieron a la lista negra. ¿Y ahora, sin ya ser parte de trabajador de la empresa, sigue aquí apoyando a los compañeros? Sin ser parte de ahí, sigo apoyándolos porque yo quiero mis utilidades y ellos también. Es lo mismo. Es lo mismo. Inclusive a todos los compañeros les hicieron de agua a la esta, ¿cómo se llama? La prima vacacional. A nadie se le dio. ¿Qué va a pasar aquí? Venían los formatos de los aguinaldos y nunca nos los hicieron llegar. Firmamos en una libreta porque los desaparecieron. ¿Qué va a pasar aquí de no atenderle su petición? Pues le vamos a dar más para adelante. Si no nos dan arreglo, vamos a darle más de la lista. Hasta donde pare esto. ¿Dicen que van a parar los cerveceres? Pues si es posible, sí. Si es posible, sí. Una demanda que se les va a meter. Pues ahí está la información en esta primera entrevista que captamos con uno de los trabajadores de, bueno, ex trabajador ya de esta empresa DOXA. Él les comentaba, bueno, sobre esta empresa que tiene el contrato de la, precisamente, sobre la construcción civil de la Constellation Brand, y sobre este mismo tema también platicamos con el procurador del trabajo, Francisco Javier Favela, y también platicamos con el delegado del sindicato, también Javier García. En segunda entrevista tenemos al delegado del sindicato, Javier García, sobre este tema. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? ¿Cuál es la postura del sindicato en ese sentido? Esta es la información. Sí, mira, la situación de estos trabajadores que tienen la inconformidad, que yo los, ahora sí, prácticamente los apoyo por la cuestión de la reparto de utilidades, por parte de la empresa Gilbein Alberici, otorgó dos tarjetas como bonos de esa misma postura. ¿Por qué? Porque DOXA había, me había a mí declarado que sus cuáles cuentas financieras declaraban cero utilidad, por eso que fue la actuación de los mismos señores americanos, mis jefes, por dar ese bono. Aunado a eso, las, hubo personas que no estuvieron conformes y quisieron esperarse hasta el último reporte de Hacienda para que ellos estuvieran seguros. Ahora ellos mismos quieren que se les dé esos bonos que ya mis jefes definitivamente no los va a otorgar. Este, yo les dije ahí en la junta y se los digo bien claro, hay gente que dice que yo, pues no, nada que ver con el sindicato, pero pues, a mí me gusta en un momento dado que me den eso porque es adrenalina para mí, el demostrarles que lo que se está haciendo ahí mismo en la empresa. ¿Qué es lo que se espera en los resultados de todo esto? Aquí lo que les queda, bueno, de acuerdo a su abogado de estos amigos, van a tener que hacer una demanda, nada más que aguas, ya es muy corto tiempo y la empresa está entregando ya parte de sus obras. Pues ahí está la información con el delegado, así es que, también creo, si mal no recuerdo, el viernes tuvieron reunión ahí por la tarde, el fin de semana también con la CTM, bueno, estaremos muy pendientes de estos resultados y la invitación es a estos trabajadores y en estos momentos están viendo el programa del reportero urbano, agradecería que me mandaran un WhatsApp o que nos hablaran al 7822815 que nos mandaran un WhatsApp al 878122222 de saber los resultados o cómo va este tipo de negociaciones, ustedes como involucrados, así como también la misma empresa y el sindicato también en ese sentido, ahí es una participación, bueno, vamos tripartita y estaremos muy pendientes de esta situación. En tercera entrevista para su programa del reportero urbano tenemos al procurador, que dijo el procurador también como autoridad involucrada y mediadora ante este conflicto. Bueno, se presentaron un grupo de trabajadores de la empresa antes mencionada donde ellos solicitan, reclaman el pago de utilidades del año fiscal 2015, ya la empresa trae, su contador de la empresa trae su declaración anual y se la hace ver, se la hace llegar al representante de los trabajadores donde según manifiesta el documento que presentaron ante la Secretaría de Hacienda se manifiesta que no hubo utilidad a pagar por este año 2000, perdón, por el año 2000, año fiscal 2015, pagarse en este año, sin embargo, también los trabajadores solicitan la declaración anual presentada en el año 2015 por el año fiscal 2014 y también les presenta de que no hubo utilidad y una vez que reciben los trabajadores, los trabajadores por conducto de su abogado nos manifiesta que va a ser las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para realizar una auditoría y a ver si la declaración que presentaron dicha empresa está correctamente efectuada, hecha y presentada ante dicha Secretaría. ¿Cuántos trabajadores se han involucrado? Bueno, se ven aproximadamente unos 60 trabajadores que hicieron acto de presencia ante esta oficina. Bueno, los compañeros trabajadores se denieron una duda ya que se les había entregado a unos compañeros trabajadores una cantidad, más sin embargo, en un principio o en el documento que presentan ellos ante esta autoridad dice que es por concepto de utilidades más sin embargo ya estando aquí dice que fue por error y que fue un tipo de compensación ya que no hubo utilidad a pagar a los compañeros trabajadores. Bueno, ya ahí se encarga la Secretaría de Hacienda una vez que realice la auditoría a dicha empresa y dará como resultado y el resultado que nos informa a nosotros para hacer las gestiones necesarias y reclamar el pago a que fue acreedor dicha empresa. Pues ahí está este conflicto entre trabajadores y empresa DOXA pues ahí está la información de las partes involucradas usted también forma parte de la opinión en el 878-122-2222 centro de mensajes ya activo en esta tarde dice aquí en Valle del Norte hay mucha hierba víboras, alacranes y de todo manden a alguien a que limpien por favor hay de todo en todos estos matorrales en todos estos pantanos que se encuentran ahí a un costado de la colonia Valle del Norte ya los vecinos no saben que hacer no saben a quien acudir para que los escuchen para ser escuchados sobre esta petición de la limpieza de estos baldíos dice Dios lo bendiga chava chava nunca me contacto con su amiga la güera este es Misel mi amiga la güera quiero pensar que es la de Valle del Norte el 878-101-0043 me comentan me dan el celular de esta persona que quiere contactar a la güera bueno pues ahí está dice manda saludos para Dulce Bibis Mía Mario Dora y para Mayra que está haciendo unas ricas enchiladas que están viendo tu programa aquí en la Nueva Americana saludos para ti gracias saludos allá en la Nueva Americana y que estos que esta comida le salga deliciosa enchiladas están haciendo allá en la Nueva Americana provecho gracias buenas tardes me puede hacer favor de reportar un terreno que está con mucha hierba y muy alta hay unas paredes levantadas está por la 16 de septiembre donde está la la Universidad Autónoma dice en contra esquina está un local de un pollo y a media cuadra del pollo está este problema del terreno baldío buenas tardes en la colonia Don Antonio la calle que da el periférico está en pésimas condiciones y el arroyo que está ahí también reportan reportar al departamento de imagen urbana dice buenas tardes chavita le ruego que por favor me me ayude mire aquí en la colonia Guillén exactamente en Francisco Márquez y en Sino enseguida en mi casa es su casa gracias en el número 1116 está un taller donde pulen mármol y también dice contaminan mucho el ambiente aparte que desde las 7 de la mañana empieza el ruido y el polvillo da mucha tos no sé a quien le corresponda que venga y lo arregle dice le dejo el número de teléfono por si lo ocupan se lo agradecería mucho si manda a los inspectores o viene usted muchísimas gracias con mucho gusto me quedo con este mensaje que usted me manda le agradezco déjenme una vez le tomo la fotografía para quedármelo y atender esta denuncia que usted me dice con mucho gusto con mucho gusto le damos puntual seguimiento yo me voy a un corte no le cambie tenemos más información tenemos varios mensajes que están pendientes de lectura ahorita regresamos gracias 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 bien estamos de regreso dice Chava a ver Chava tu programa es bueno pero cuando habla ese hombre que es de de otro sexo tu programa no es bueno no ah que caray dice bueno pues ya me lo dijo el último dice bueno ahí está ese hombre debería darle vergüenza de hablar un programa como el tuyo gracias bueno como siempre le he comentado este programa sin distinción alguna está abierto para toda toda la ciudadanía verdad para toda la gente está abierto este programa usted nos marca platiquemos de temas interesantes de quejas de denuncias de lo más relevante que sucede con mucho gusto haga suyo este espacio y utilícelo de forma responsable vámonos con más información tenemos información para iniciar semana lunes sabemos que usted después del fin de semana donde no cocinó la llevaron a un restaurante o ahí en casita le hicieron una carne asada usted prácticamente descansó el fin de semana el lunes anda inspirada pero no haya que hacer yo le recomiendo que se vaya precisamente a Productos Lácteos Santa María en Productos Lácteos Santa María ahí va a encontrar de todo va a encontrar de todo lo derivado de la leche Productos Lácteos Santa María tenemos para usted grandes promociones también tenemos desde el queso panela el queso asadero tenemos mucho mucho queso también tenemos el blanquillo a muy buen precio el jamón tenemos yogurts bebidas energéticas tenemos mucho ahí en Productos Lácteos Santa María mire le comento que aproveche promociones aproveche las promociones que tenemos para usted sobre todo que hasta el día de hoy estarán válidas estas promociones en Productos Lácteos Santa María donde estamos ubicados ahí en López Mateos en el número 1208 de la colonia Nísperos calle López Mateos 208 en la Nísperos ahí donde se encuentra la vacota fuera de Productos Lácteos Santa María ahí está el lugar que usted se merece para degustar ricos alimentos derivados de la leche Productos Lácteos Santa María dice por acá también para darle las gracias porque ya pusieron la farola que había reportado en Callejón Juárez que Dios lo bendiga no muchísimas gracias a usted a usted nada más usted que con sus mensajes con sus denuncias hace posible el cambio ahí en su sector ahí en la cuadra verdad y gracias también al Ayuntamiento de Piedras Negras que a través de sus directores de área pues se ponen a chambear ponen cartas en el asunto sobre los temas que les mencionamos a través del centro de mensajes buenas tardes solo para dar las gracias porque el viernes reporté una lámpara en la calle Cerrada Morada y el viernes en la noche ya estaba encendida le comento Cerrada Morada ahí en los montes ya fue atendido también la otra que me comentan acá en el Callejón Juárez es allá quiero pensar si mal no recuerdo es en Villa de Fuente también ya fue atendida muchísimas gracias y así le hacemos así le hacemos gracias dice por acá centro de mensajes tenemos ya varios mensajes en la calle por favor reporta fuga de agua es en la calle ya tiene más de un mes de por si que no hay presión de agua con esa fuga menos es en la calle Chihuahua en la calle dice entre calle sin nombre y calle del agua ahí está este problema de la fuga con mucho gusto se lo reporto dice en la calle Hacienda La Gavia en los 700 hay perros con roña en los 700 hay perros con roña nos comentan también otro tema interesante aquí nos mandan algunas fotografías dice también buenos días dice ahí es ella es mi hija Carolina Sánchez tiene 14 años salió el sábado por la noche a una fiesta y no ha regresado me gustaría que me ayudaran a compartir esta foto porque sobre todo para que aparezca muchísimas gracias nos mandan estas fotografías ahí les mando la foto esa es la fotografía dice ella se llama Carolina Sánchez Carolina Sánchez hay dos menores desaparecidos este fin de semana se reporta la desaparección de dos menores en este fin de semana y a quien vemos ahí en pantalla y a quienes nos escuchan a través de la radio nos comentan que Carolina Sánchez tiene 14 años salió el sábado por la noche a una fiesta y no ha regresado me gustaría nos comenta su mamá que me ayudaran a compartir esta fotografía para que la ciudadanía nos apoye a localizarla bueno pues ahí está gracias a usted señora por la confianza en Super Channel 22 esta es la fotografía de esta de esta jovencita de nombre de nombre Carolina Sánchez dice buenas tardes tengo un reporte sobre unos unos perros que cuando en la mañana voy a agarrar la ruta para ir al trabajo salen unos perros bastante agresivos en la calle segunda en la colonia Estadio que por cierto casi nadie la conoce y si fuera poco cuando llego a esperar la ruta en la calle Laredo cruce con Alejo González hay una manada de perros como 10 perros entre ellos un pitbull y en contra esquina está una primaria al rato que muerdan a un niño ya lo van a ver el peligro que representa ese peligro gracias Chavita espero que te des el tiempo para que cheques eso y vaya a las autoridades correspondientes es en la calle es en la en la colonia Estadio ¿dónde está esa mi Héctor? ¿por el La Penitas? ¿el 1850? ¿ajá? ¿antes antes de este centro comercial? ¿sí? ¿a un lado de las canchas de fútbol? eso es lo que nos comentan precisamente de esta colonia ya la había escuchado si mal no recuerdo mire vámonos con más información Gaciel nos vamos con información porque hoy ayer a las afueras de la Procuraduría General de Justicia Región Norte 1 a cargo de Berardo Lazo Chapa aquí en el municipio de Piedras Negras familias se manifestaron usted recordará este tema que se lo dimos a conocer oportunamente en los espacios de Super Channel 22 de Radio Zócalo y de Periódico Zócalo el tema de una persona que fue detenida al momento de salir de su trabajo el viernes precisamente él trabaja en una pescadería de aquí de la localidad fue el viernes sábado domingo y hoy lunes ya ante la desesperación y de no saber dónde está o de no obtener respuesta por parte de la Procuraduría que si están chambeando o no están chambeando hoy las familias tanto mamá como hermanos tíos familiares cercanos y amigos con pancartas en mano se plantaron ahí frente a la Procu exigiendo resultados por parte de la autoridad con quien pude platicar fue con la señora María Guadalupe Gaitana Guiñaga la señora María es mamá de este joven que fue detenido a lo que ellos nos comentan y que hoy exigen que se esclarezca esta desaparición si sabemos algo de mi hijo a ver si estas personas se tocan el corazón y nos digan dónde está mi hijo lo saquen de donde ellos lo tengan porque ellos saben dónde está mi hijo ¿qué pasó con su hijo? platíquenos yo no sé qué pasaría lo que sé es que a mi hijo lo recogieron de ahí fuera de la pescaría cuando iba a abordar su camioneta ¿quién lo recogió? unas personas cachucha negra vestidos de negro con guantes armados gente armada ¿su hijo trabajaba? mi hijo mi hijo trabaja ahí en la pescadería Estrella mi hijo tenía 14, 15 años de trabajar ahí mi hijo nunca había tenido problemas con nadie entonces es lo que yo quiero saber ¿cuál es el motivo? mi hijo es un ciudadano trabajador responsable de su familia dedicado a su familia mi hijo nunca anduvo en problemas ni por borrachera ha caído a la policía pusieron su denuncia oportuna mi nuera puso una denuncia ella es la que la puso ¿y esto se debe a que no hay respuesta? no hay respuesta no hay respuesta y ¿cómo vamos a creer en las autoridades? por eso señor presidente ¿dónde está su autoridad? y en plena luz del día a las 8 de la noche los rayos del sol todavía en plena luz del día se llevaron a mi hijo ¿cómo se llama el muchacho? Diego Armando Salazar Gaitán ¿cuántos años tienes Diego? 33 años ¿qué va a pasar aquí hoy? ¿quién pretende que los reciba aquí en el palacio? pues no sabemos no sabemos a ver quién nos da la cara ¿quién nos va a dar la cara para que salga mi hijo? ¿quiénes la acompañan señora? mis hijos parientes familia amigos ¿desesperada? desesperada desesperada porque es una incertidumbre no saber nada ¿el tiene familia? él tiene sus dos hijos su esposa y sus hijos y su esposa lo están esperando ¿el dónde vive? él vive en la colonia Coros ¿ha platicado usted con la familia de él? la familia ¿la esposa de sus hijos? sí yo voy a verlos todos los días ¿qué dicen? pues mis niños están bien tristes ellos están esperando a su papá están desesperados mi nuera igual ¿cuánto tiempo va a durar esta manifestación? no sabemos no sabemos queremos respuesta que saquen a mi hijo pues ahí está la desesperación de una madre del no saber de su hijo Diego Armando Gaitán es la persona que se encuentra desaparecida hoy se plantaron ahí en la procuraduría pedían hablar con el delegado de Berardo Lazo Chapa no se encontraba lo atendieron otras autoridades en este rubro en este ámbito en personas desaparecidas y bueno pues estaremos muy pendientes de esta situación también quien indagará más en el tema y quien sabe precisamente la información que se genera en el ámbito policíaco es nuestro compañero Armando Valdés Martínez quien estará estará otorgándonos los pormenores de esta situación y como siempre como medios de comunicación pues nuestro apoyo a esta familia sin dado momento si lo solicitan los espacios están abiertos 878-122-2222 centro de mensajes también activo nos mandan varias fotografías estimada licenciada Aurora nos mandan fotografías de unos de unos terrenos aquí oye nos mandaron como 20 fotografías ahí está esta dice así buenas tardes le agradecería el reporte de este foco de infección y basura que está en la colonia San José en la colonia San José es una vergüenza que se pongan más énfasis en pintar el piso que en mantener limpia la ciudad dice lo básico en cualquier sitio es limpieza y orden yo he tenido que pagar por este servicio aunque los terrenos no sean de mi propiedad es inaudito esta situación dice el servicio nos comentan y ahí nos mandan fotografías de este tema del mugrero que hay ahí y bueno como dice la persona esta pues es la verdad lo que nos comenta que como pueden pintar los camellones como se ponen a pintar camellones cuando en las periferias hay un mugrero cuando hay basureros clandestinos enormes y otros problemas que nos demanda la ciudadanía a través del centro de mensajes bueno ahí está este tema gracias a usted por mandarnos estas fotografías dice me rentaron una casa la señora ya me la pidió pero no he encontrado otra le dejo mi dirección para que me visite que me oriente ya que ella se mete al domicilio y me agarró documentos importantes no puede no puede mientras usted esté rentando no puede oye como con mucho gusto con mucho gusto me comunique con usted y platicamos del tema gracias buenas tardes chavita no han venido a arreglar la lámpara en elegido piedras negras en callejón callejón del olvido le vuelvo a recordar le vuelvo a recordar al señor Felipe Pérez de la farola fundida allá en elegido piedras negras yo me voy a un corte no le cambie ahorita regresamos un corte y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias, Aurora. De el molino del ejido El Moral. Urge que se atienda el moral del molino contaminando la población. Gracias. Ahí está el molino de El Moral. Bueno, pues ahí están las imágenes. Dice que la polvadera molesta ahí a los vecinos. Están las fotografías que nos mandan. Pues ahí está el tema de esta situación. En cuestión del medio ambiente. Ya los vecinos nos comentan que están desesperados de no saber qué hacer. Dice, por favor, Colonia Suterno, no ha pasado la basura. Hoy lunes ya es tarde y todos estamos afuera con este calor. Todos los tambos, la basura, no ha pasado en la Colonia El Suterno. Bueno, pues es que no funcionan los camiones. Dice, hola chava, buenas tardes. Ya nomás te escribo para decirte que estoy denunciando muchos perros acá en la Colonia Villarreal. Muchísimas gracias, gracias, saludos. No, al contrario, con mucho gusto. Con mucho gusto le atendemos su denuncia. Gracias. Y centro de mensajes. Entonces, de una vez, Caciel, tenemos fotografías. Tenemos fotografías también. Dice, buenos días. ¿Cómo está, chavita? Tengo un problema. Tengo un vecino que tiene perros y gallinas. Y detrás de mi casa hay una casa sola y el vecino avienta todas las heces de los animales. Y yo hablé con él bien, pero él es una persona agresiva y ya no puedo salir a mi patio porque huele muy feo. Vivo en las cumbres. Dice, las bolsas azules son las heces de los animales, pero también la avienta a palazos. Oiga, pero no me dice qué dirección es, oiga. No me dice qué dirección es. ¿Mande? Hay con ecología, precisamente con inspectores, con ecología. Pero dígame, por favor, a la persona, la dirección, eh. Dirección de ahí, de este problema. Dice, buenas tardes, chavita. Todos también tienen, dice, todos tienen derecho de expresión a la palabra. Y él habló por, usted necesita una, a ver, ¿cómo? A ver, chavita, todos tienen derecho de expresión a la palabra. Y él habló, por usted necesita una información. Bueno, pues ahí está el mensaje. Señor reportero, en la calle Pirineos y Aconcagua, una lámpara lleva sin luz un año. Ya se reportó y no se hace caso. Es la calle Pirineos y Aconcagua. Es cumbres esta, si mal no recuerdo. Cumbres, Pirineos y Aconcagua. Disculpe, no sabe hasta cuándo va a estar la exposición militar. Va a estar, hasta el 13, 13 del presente. Hasta el día del 13 de este mes de julio va a estar la exposición. Pasión por servir a México para la persona que me está preguntando. Gracias. Dice también por acá, centro de mensajes. A ver. Buenas tardes. Chavita, dice, felicidades por tu programa. Sí podrías mandar saludos para mi hijo, Adrián, y esposa Patricia. Patricia, Patricia Vaquera, saludos. Gracias. Dice, Chavita, buenas tardes. Buenas tardes, te dé Dios. ¿Qué pasó con los solares baldíos de la vista hermosa? Parece que no le resuelven porque todavía están llenos de hierba en la calle San Felipe. Pero no le queda al DIF la siguiente atrás de comida de un restaurante. Muchas gracias por leer mi mensaje, el tema de los terrenos baldíos también allá en este sector. Chavita, hazme el favor de venir mañana a esta tu casa para mostrar cómo está, cómo está el cenizo, colonia olvidada por las autoridades. Gracias, sé que vendrás, Nicolás Bravo, 1006, colonia, con la señora María Moreno, mil gracias. La señora María Moreno es calle Nicolás Bravo, mil seis, en la colonia El Cenizo. Con mucho gusto me doy la vuelta para aquel sector, señora, con mucho gusto. Nada más déjeme tomar la fotografía aquí de este mensaje que usted me manda para pasarlo a mi teléfono celular y darle el seguimiento. Dice, como que no está dando resultado el que este tapizado de militares de piedras negras sigan, sigue la ola de secuestros y asesinatos. Así dice a través del centro de mensajes. El señor Purón dice que ya terminó con los malandros y no creo yo eso porque, dice, los hombres que él puso como seguridad, ellos son los mismos. Nomás mira lo que hacen con la gente. Tú sabes que el señor Purón trajo puros malandros. Bueno, pues ahí está otro mensaje que me mandan. Acá en la colonia Harold Pape, ¿cómo se hunde y apesta cuando llueve? Harold, Harold Pape. Dice también por acá, chava, en la calle Ollamel, número 700, en año 2000, cruce con Copey, ya tienen más de un mes que sale el agua del drenaje y huele horrible. Y la señora de ahí solo le hizo un caminito al agua y el agua ahora se viene para abajo y la peste es horrible. Échate una vuelta, es la calle Ollamel en el número 700. Bien, con mucho gusto atendemos esta denuncia. Buenas tardes, chava. Me dice si están contratando en la policía. Sí, lleve sus documentos ahí a la seguridad pública, allá por donde estaban los antiguos terrenos de la feria. Ahí lleve la documentación si usted quiere ingresar a la academia. Buenos días, no me han llamado del préstamo, bueno, del préstamo CREDIMUJER de la presidencia. Pues háblenles al 782-6666. Es cierto, chavita, que el seguro te ayuda cuando te casas. Sí, efectivamente. Si quiere, con mucho gusto le damos más información. Dice, no sabe para cuándo, dice, podría ir uno a sacar una credencial de votar porque se me acaba de perder la mía y necesito otra. Cualquier día, de lunes a sábado, de lunes a sábado, cualquier día. ¿Mandé? Sí, claro, tiene que sacar cita. Tiene que sacar cita o, de lo contrario, acudir al módulo y esperar a que le puedan atender ahí o sacar cita. Una de dos. Saque cita o vaya directamente al módulo. La persona que me está preguntando. Chavita, dice, un saludo para Vicente Martínez de Erika Cuellar, que lo ama mucho. Un saludo, bueno, ahí está, Vicente Martínez de parte de Erika Cuellar, que dice que lo ama mucho. Ya nos vamos. Que dice, hola, buenas tardes, chava. ¿Me podría saludar a la señorita Erika Cuellar de parte de su novio? Bueno, ahí está, que lo quiere mucho. Gracias. Yo, ya me voy. Yo los veo el día de mañana. Vamos a las calles de Piedras Negras, pero quédense con la mejor información de la tarde. Con Nidia del Rocío Díaz Orozco y Francisco Lignán Delgadillo. Muy buenas tardes y buen provecho.